A esta hora les contamos que un ataque sicarial se registró durante las últimas horas en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, que dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas. En cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que dos pistoleros a bordo de una motocicleta atacan a tiros a dos comerciantes. En el cruce de disparos los dos comerciantes resultaron heridos. Uno de los presuntos delincuentes fue abatido, el otro quedó herido y huyó del lugar. De inmediato la comunidad inició la persecución de este sujeto, logrando detenerlo más adelante junto a dos personas más que estarían involucradas en la acción criminal.